Quería preguntarte sobre lo que viene después, porque Israel y Estados Unidos están haciendo lo que mejor saben hacer. Están en sus salas de situación, hablando sobre cómo pueden escalar la situación y tomar represalias. Israel quiere atacar sitios nucleares, porque creen que si atacan sitios nucleares, eso les impedirá obtener o desarrollar armas nucleares, la gran amenaza nuclear. Por supuesto, las ramificaciones humanas de eso son realmente graves. Estados Unidos está tratando de dirigirlos, al parecer, hacia los campos petroleros, lo cual también tiene enormes ramificaciones. Pero mientras todo esto sucede, ven, tienes a Israel bombardeando Líbano, asesinando en masa a civiles y desplazando a un millón ya de ese país. Y... También hay una invasión terrestre en el sur del Líbano, que no está yendo muy bien para Israel en este momento. Hay informes de que más de 60 soldados israelíes ya han sido asesinados. Esto no son solo heridas, ya han sido eliminados debido a Hezbollah y otros grupos de resistencia. Sus emboscadas son simplemente demasiado difíciles de manejar. De hecho, hay informes de que los tanques israelíes no pudieron cruzar la frontera debido a estas emboscadas. Entonces, Ben, ¿cuál es tu reacción a estas escaladas? Porque esto es rápido. Esta guerra regional, de la que hemos estado hablando durante muchos meses, desde que ocurrió la fuga de la prisión el 7 de octubre, desde entonces se ha estado acumulando hasta este punto. Y ahora parece que nos estamos moviendo rápidamente hacia esto. Sí, algunos puntos. En primer lugar, esta idea de que Estados Unidos está diciendo que Israel debería atacar instalaciones petroleras en Irán es también increíble. Quiero decir, no solo es un acto de terrorismo, sino que Irán solo apuntó a sitios militares en Israel. Por eso, ya sabes, los propagandistas israelíes han estado alardeando de que ningún civil israelí fue asesinado en este ataque iraní. Alardeando como si eso fuera algo bueno, porque muestra que el régimen genocida israelí mide cuán efectivo es un ataque militar por el número de civiles muertos. Así que dicen, mira, en Gaza hemos matado a decenas de miles de mujeres y niños. Mira qué exitosos somos. Mientras que Irán dice, no, no queremos matar civiles porque no somos terroristas genocidas insanos como ustedes maníacos. Vamos tras su infraestructura militar que podemos y vamos a golpear. Y también está el punto del sensor militar en Israel. Este es un punto importante que realmente no se menciona en los medios corporativos. Israel tiene un sensor militar muy estricto que controla todo lo que los llamados medios libres e independientes en Israel informan, lo cual no es como en los Estados Unidos. Afirman tener medios libres e independientes. En realidad, es solo propaganda del régimen estadounidense. Y en el régimen israelí, también es propaganda del régimen israelí. Y dicen que no pasó nada en este ataque. Joe Biden dijo que interceptamos los misiles. No pasó nada. Pero en las redes sociales, hay muchos videos que han estado circulando de personas en Israel simplemente mirando hacia arriba porque, ya sabes, Irán hizo este ataque con misiles por la noche y se podían ver los cientos de misiles cruzando Israel. Puedes verlo muy claramente. Puedes ver docenas de ellos aterrizando. He visto diferentes estimaciones. No sabemos exactamente cuántos, pero al menos sabemos que esta idea de que casi ninguno de los misiles impactó es una mentira. Lo que Estados Unidos e Israel están diciendo es una completa mentira. Ahora, en cuanto a lo que Irán dice sobre el 90%, no lo sé. Pero ciertamente, podemos ver que docenas de misiles alcanzaron sus objetivos, incluidos sitios militares, supuestamente incluyendo la sede del Mossad, la agencia de espionaje israelí. Así que esto también dice mucho simbólicamente. Irán y sus aliados, fuerzas de resistencia en la región, no son proxies. Hezbollah no es un proxy iraní. Hezbollah no es un proxy iraní. Hezbollah es una organización de resistencia indígena libanesa que tiene sus orígenes en la resistencia contra la ocupación ilegal de Israel en el sur del Líbano, después de que Israel invadiera el sur del Líbano en 1982 y mantuviera una ocupación hasta el 2000, y luego invadiera nuevamente en 2006. El punto es que estos no son grupos proxy iraníes, son grupos de resistencia indígenas. El punto es que Irán y estos grupos de resistencia atacan objetivos militares israelíes, no civiles, mientras que Israel y Estados Unidos apuntan a civiles. Quiero decir, mira Gaza. La intención de Israel es destruir todos los hospitales y todas las escuelas patrocinadas por la ONU que se han utilizado como refugios para refugiados. Por eso, cada semana hay otro informe de otra escuela de la ONU siendo bombardeada por Israel, porque esto es intencional. Están destruyendo toda la infraestructura civil para hacer la vida insostenible, para matar de hambre y deshidratar a los palestinos. Esto es genocidio. Ahora, en cuanto a que Estados Unidos diga, ok, bueno, Israel debería hacer otro ataque terrorista a las instalaciones petroleras de Irán, no a las instalaciones militares de Irán, a sus instalaciones petroleras. Esto es, en primer lugar, terrorismo. En segundo lugar, es hilarante porque Estados Unidos tiene una elección en un mes, y lo que están pidiendo es un aumento masivo en los precios globales del petróleo. Así que, a lo largo de esta guerra, este genocidio que Israel ha estado llevando a cabo, una de las cosas más sorprendentes es, en realidad, la estabilidad en los mercados globales de petróleo. Una gran razón para eso, creo, es que la mayoría de la gente no esperaba que la guerra continuara expandiéndose. Ahora se está expandiendo. Y también porque Estados Unidos, en términos de análisis geopolítico, creo que este es uno de los factores que casi nunca se menciona, que es uno de los cambios cualitativos más importantes en las últimas dos décadas. Estados Unidos es ahora el mayor productor de petróleo del mundo. Obama se jactó de eso en una reunión que tuvo con un grupo de ejecutivos petroleros en Texas. Y en esto dijo, ya sabes, la gente en Wall Street se queja. Él dijo, miren dónde estaban sus acciones cuando comencé mi mandato y dónde las dejé. Den las gracias. Y Obama se jactó de convertir a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo. Pero de todos modos, el punto es que si Israel bombardea una infraestructura petrolera iraní significativa, al menos, incluso si no influye significativamente en la producción de petróleo a nivel mundial, porque Irán es un productor importante, pero no está entre los cinco principales productores, probablemente tendrá un impacto significativo en los precios globales del petróleo. Probablemente llevará a un aumento en los precios globales del petróleo. El problema es que todos estos mercados de materias primas tienen su valor determinado por especuladores, no necesariamente por lo que realmente sucede, sino por las expectativas de lo que sucederá. Entonces, si la mayoría de los especuladores piensan que va a suceder antes de que realmente suceda, los precios cambiarán, lo que significa que hay toda esta presión sobre el aumento de precios en el mercado petrolero internacionalmente. Ahora vemos que se acerca un mes antes de las elecciones. Los precios de la gasolina probablemente aumentarán en los Estados Unidos unas semanas antes de las elecciones, lo que solo perjudicará al campamento de Biden-Harris. Quiero decir, estos genios estrategas en Washington están fomentando que los precios del petróleo suban unas semanas antes de su elección. Están haciendo su propia sorpresa de octubre contra ellos mismos. Insano. En cuanto a Líbano, hay todos estos informes en los medios occidentales, estos informes triunfalistas que afirman que Israel decapitó a Hezbollah. Israel decapitó a Hezbollah. Hezbollah ha sido destruido. No entienden a Hezbollah. Quiero decir, en primer lugar, todos estos propagandistas siguen afirmando que Hezbollah es un grupo proxy iraní. No es un grupo proxy iraní. Hezbollah tiene sus orígenes en la resistencia libanesa indígena contra la invasión y ocupación ilegal de Israel en el sur de Líbano en los años 80 y 90. Sí, han recibido apoyo de Irán, al igual que Israel, ha recibido decenas de miles de millones de dólares de apoyo de Estados Unidos. Pero la idea de que Hezbollah simplemente obedece lo que Irán quiere no es lo que realmente está sucediendo. Y en el caso de la resistencia contra Israel, esta idea de que podrían simplemente decapitar al grupo matando a todos los líderes es errónea. Bueno, ¿qué significa decapitación? Significa que cortas la cabeza y eso mata al resto del organismo. Eso ciertamente no es lo que ha sucedido con Hezbollah. Esta es una organización que tiene un historial de su liderazgo siendo asesinado por el régimen israelí, incluyendo en 1992. Abbas al-Moussaoui fue asesinado por el régimen israelí. ¿Y qué pasó entonces? Hassan Nasrallah, el líder de resistencia más legendario de la región, llegó al poder. Ha sido el líder de Hezbollah durante tres décadas y convirtió a Hezbollah en esta fuerza extremadamente poderosa con la que hay que contar que vemos hoy. Así que Israel piensa que pueden simplemente matar al liderazgo y esta organización desaparecerá. pero en realidad han estado preparándose durante años para que Israel haga exactamente esto. Sabían que Israel podría matar a su liderazgo y tenían muchos equipos de otros comandantes preparados para intervenir y convertirse en líderes. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con Hezbollah. Además, la ironía es que en el último año, Hezbollah ha estado tratando de mantener un elemento disuasorio al contraatacar los actos de guerra de Israel. Incluso la BBC ha publicado estos datos y Bloomberg publicó recientemente datos que muestran que Israel ha estado atacando a Líbano siete u ocho veces más de lo que Hezbollah ha estado lanzando ataques transfronterizos hacia Israel. Entonces, Israel es claramente el agresor aquí, con siete u ocho veces más ataques a Líbano que los ataques libaneses a Israel en el último año. Israel puede mantener eso porque tiene una ventaja en términos de equipamiento militar, en gran parte porque Estados Unidos sigue reponiendo todos estos suministros militares, enviando más proyectiles de artillería, más misiles, más bombas y proporcionando miles de millones de dólares en apoyo. Sin embargo, donde Hezbollah tiene la ventaja es en la lucha terrestre. Las FDI están llenas de colonialistas cobardes que tienen poca o ninguna experiencia. En su mayoría son reclutas que tampoco tienen moral. Tienen mucho miedo de luchar. De nuevo, son un montón de cobardes que están acostumbrados a bombardear mujeres y niños atrapados en el campo de prisioneros de Gaza o a lanzar ataques de artillería a través de la frontera hacia el Líbano. No están acostumbrados a tener que luchar realmente contra soldados entrenados en el terreno, por lo que incluso en Gaza, una región que ha estado completamente bajo un brutal bloqueo genocida israelí que intentó impedir la entrada de todas las armas, el Líbano no ha estado bajo un bloqueo israelí de la misma manera. Hezbollah está muy bien equipado, están bien entrenados. Y antes de que Nasrallah fuera asesinado en este cobarde ataque de Israel que mató a muchos civiles, Hezbollah decía, miren, estamos listos, entren y lucharemos hombre a hombre y los venceremos porque realmente estamos entrenados para hacer este tipo de cosas. No somos cobardes, no vamos a atacar intencionalmente a mujeres y niños israelíes como ustedes están haciendo en Gaza. Y ahora estamos viendo que los soldados israelíes, los invasores en el Líbano, ahora ven cómo es realmente luchar contra un enemigo igual que no ha estado bajo un bloqueo durante 16 años y ha podido obtener equipo militar. Muy pronto, creo que el régimen israelí va a ver que es imposible mantener una ocupación terrestre del sur del Líbano. Así que probablemente lo que veremos es solo una intensificación masiva del bombardeo aéreo y el bombardeo porque estos son los cobardes en el régimen israelí. Ciertamente no están dispuestos a arriesgar grandes bajas porque la moral ya está tan baja. Cualquier médico, ingeniero israelí educado, doctor, ingeniero, ¿sigues aquí? Oh no, Ben, creo que te cortaron. ¿Sigues aquí? Sí, estoy aquí. ¿Me puedes escuchar? Sí, sí, está bien. Continúa. Ha habido una fuga masiva de cerebros en Israel. Doctores, ingenieros, científicos, todos han salido de allí. Muchos de ellos tienen pasaportes dobles de todos modos porque Israel es este puesto colonial occidental. Todos se han ido a los niños, Europa, Canadá y Australia, así que lo que queda es una población que tiende a ser la gente desfavorecida, no tan rica, y muchos de ellos son reclutados. No tienen moral. ¿Por qué lucharían? ¿Por qué sacrificarían sus vidas? Mientras tanto, en Líbano, tienes personas que han estado entrenando durante muchos años. Vieron la barbarie de la destrucción israelí de Líbano, de Beirut, en 2006. Estos son nacionalistas que también están motivados por una teología de liberación del islam. Realmente creen que están defendiendo su patria. Creen que tienen a Dios de su lado y están dispuestos a luchar y defenderán su soberanía. Quiero decir, de nuevo, si miras a los Estados Unidos, los Estados Unidos han perdido todas las guerras importantes en las que han estado desde la Segunda Guerra Mundial, así que son tan cobardes como los colonialistas israelíes. Su solución es bombardear a todos los países con los que estamos en guerra. Tenemos ventaja aérea, no queremos perder a nuestros soldados porque somos cobardes y tenemos baja moral. Así que simplemente vamos a bombardear a todos, matar a todas las mujeres y niños, tratar de destruir todo como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en muchos otros países, y eventualmente terminan perdiendo. Así que ya sabes, Israel está acostumbrado a luchar contra personas atrapadas en un campo de prisioneros que están desesperadamente tratando de defender su soberanía. No tienen idea de lo que les espera con Hezbollah. Quiero decir, esto es lo peligroso cuando empiezas a creer en tu propia propaganda. Es, Miss Reeson. Oh, Dios mío. Sí, Ben. Porque quiero decir, lo que es tan interesante de esto es una gran parte de esa caída en la moral. Es increíble. Sabes, Israel es un motor que funciona con... Supongo que el término simplista es odio, pero realmente es un racismo increíble, como una de las formas más fuertes de racismo. Solo la idea de que eres superior a todos funciona con eso militarmente. Y es parte de la razón por la que cree que puede simplemente enviar sus tanques Merkava y estas llamadas unidades de élite silenciosas al sur del Líbano, donde Hezbollah los está esperando en su terreno. No es como si no hubiera habido tres o cuatro conflictos previos entre la resistencia armada del Líbano e Israel. Pero aún así, creen que pueden hacer esto. Y ya ha producido resultados tan terribles para Israel. Además, una gran razón por la que la moral ha caído es porque han estado llevando a cabo una campaña genocida en Gaza que tampoco ha derrotado a la resistencia en Palestina. No los ha derrotado. Siempre hay estos mini-informes que aparecen en los medios de comunicación occidentales donde dicen, oh, ya sabes, Hamas, y no hablan de la otra resistencia. Pero dicen que Hamas se está reagrupando. ¿Verdad? ¿Escuchas eso? Lo he escuchado tal vez cada dos semanas en los medios de comunicación occidentales. Se están reagrupando. Bueno, ¿cómo se están reagrupando? Pensé que estaban siendo bombardeados hasta quedar en ruinas. No, todavía están luchando. Y eso es porque Israel no ha podido supuestamente completar sus objetivos. Porque en última instancia parece que los objetivos de Israel son tratar de borrar todo el terreno que amenaza su expansión. Y tal vez puedas hablar sobre estos objetivos reales porque creo que no se discuten lo suficiente. A menudo se dice, bueno, llevamos un año en este genocidio. Bueno, ahora Líbano. Bueno, ahora Israel irán. Pero realmente hay un objetivo más amplio aquí para Israel que el apoyo de Estados Unidos realmente alimenta. Ya sea que estén de acuerdo o no, una administración particular, un gobierno particular, un sector de la clase política, cualesquiera que sean las divisiones que puedan existir, obviamente hay uniformidad en el apoyo a Israel, lo que significa apoyar este objetivo más amplio. ¿Podrías hablar sobre estos objetivos expansionistas de Israel? Sí, esto no ha sido ocultado por los funcionarios israelíes. El ministro de Asuntos de la diáspora de Israel publicó este tweet insano en hebreo en Twitter. Sabes, la gente bromea diciendo que si traduces lo que dicen los funcionarios del régimen israelí en hebreo, no lo que dicen en inglés, sino en hebreo, es como descubrir páginas perdidas de Mein Kampf. Quiero decir, son maníacos genocidas insanos. Y en uno de estos tweets de este ministro israelí, dijo, no reconocemos la soberanía de Líbano, Siria e Irak. Dijo que no son países reales y dijo, debemos retomar el sur del Líbano. Así que diciendo abiertamente que no son países reales, queremos colonizarlos y vamos a empezar colonizando el sur del Líbano como lo hizo Israel en los años 80 y 90. También vimos a este ministro israelí, el ministro de Educación en el Canal 14, que ha sido esta propaganda extremista de extrema derecha. Siempre él también, Ben. Está absolutamente sacado del libro. directo de las páginas de Main Camp. De todos modos, continúa. Sí, absolutamente. Entonces, en el Canal 14, este canal de propaganda de extrema derecha israelí, ya sabes, solo propaganda pro Netanyahu, una organización israelí de derechos humanos, encontró que desde octubre en un año ha transmitido más de 50 llamados abiertos al genocidio de palestinos. En esta entrevista en el Canal 14, el ministro de Educación israelí dijo que Líbano será aniquilado. Líbano, tal como lo conocemos, ya no existiría. Nuevamente, usando el mismo tipo de retórica genocida que usaban anteriormente contra los palestinos, ahora también la están usando contra los libaneses. Y puedes simplemente seguir con la lista. Por supuesto, otro ministro israelí se jactó de que lo que están haciendo es la continuación de la Nakba, que se refiere a la palabra árabe para catástrofe, que significa la limpieza étnica masiva de palestinos indígenas en 1948. Así que, quieren continuar con eso. Se están quejando de que nunca pudieron genocidar y limpiar étnicamente a todos los palestinos indígenas, así que ahora quieren terminar ese proyecto. Ahora, mencionaste un detalle realmente importante aquí sobre las invasiones israelíes previas al Líbano. Esta es la tercera invasión israelí. No debemos olvidar que en los años 80, cuando Hezbollah fue creado por primera vez en respuesta a la invasión ilegal de Israel en 1982 y la subsiguiente ocupación del Líbano, era una organización guerrillera de base. Estaba completamente arraigada en el pueblo del sur del Líbano que tomó las armas para defenderse contra este ocupante. Desde entonces, se ha fortalecido y fortalecido. En 2006, Israel libró otra guerra de agresión contra el Líbano y fue derrotado. Israel perdió contra Hezbollah en 2006 y en ese momento, Hezbollah era mucho más débil de lo que es hoy. Hezbollah ha tenido casi dos décadas, 18 años, para prepararse para esta guerra que estamos viendo hoy. Mientras tanto, Hezbollah se ha vuelto mucho más fuerte, no solo en su liderazgo, por supuesto, algunos de ellos han sido asesinados, sino que sus combatientes han estado entrenando. Adquirieron experiencia militar en la guerra en Siria, en la cual, como mencioné anteriormente, Estados Unidos, países europeos, los regímenes del Golfo e Israel estaban apoyando a los llamados rebeldes que estaban aliados con ISIS y Al-Qaeda en Siria. Hezbollah ayudó a defender la soberanía del Líbano, mientras algunos de estos extremistas fascistas, como ISIS y Al-Qaeda, cruzaban la frontera occidental de Siria hacia la frontera oriental del Líbano e intentaban apoderarse de algunas de estas aldeas en el Líbano. Lo que sucedió es que Hezbollah, en el lado libanés de la frontera, estaba colaborando con el ejército sirio en el lado sirio de la frontera para derrotar a ISIS y Al-Qaeda. Y luego, por supuesto, en algunas otras partes de la frontera oriental de Líbano y la frontera occidental de Siria, Hezbollah estaba ayudando a luchar contra ISIS. Así que son combatientes endurecidos. Tienen experiencia luchando contra un enemigo genocida y loco como ISIS. Quiero decir, si tuvieras que comparar a alguien con una perspectiva similar cuyo objetivo militar es exterminar a todos, eso es lo que estaba haciendo ISIS. Eso es lo que está haciendo Israel ahora. Entonces, Hezbollah tiene esa experiencia. El Hezbollah de hoy es mucho más fuerte que el Hezbollah de 2006 que derrotó a Israel. ¿Realmente esperamos que Israel pueda ganar esta vez? Esta es la tercera vez que Israel ha invadido. Fueron expulsados después de los años 80 y 90. Fueron derrotados cuando Hezbollah era débil. Fueron expulsados nuevamente en 2006 cuando Hezbollah era un poco más fuerte. Y ahora esperan derrotar a Hezbollah cuando Hezbollah es más fuerte que nunca. Pero de nuevo, refleja la arrogancia colonial del régimen israelí. Cree en su propaganda. Cree que Hezbollah es un supuesto proxy iraní. Cree que las personas en Hezbollah están simplemente en un culto y solo adoran a Hassan Nasrallah. Y si Israel puede simplemente matar al liderazgo, entonces todos los demás simplemente se irán. Se irán a casa y permitirán que Israel vuelva a colonizar su tierra. No pueden entender lo que es estar bajo ocupación militar extranjera y tomar las armas para luchar contra el ocupante extranjero. Porque en el Líbano eso es lo que la gente está haciendo. Israel está tan acostumbrado a ser el opresor que no pueden imaginar que los oprimidos realmente estén dispuestos a luchar. Y por eso están a punto de recibir una gran llamada de atención. Ya estamos viendo esto con informes de decenas de soldados israelíes muertos en solo unos días. Y es muy probable que ese número aumente. Entonces, desafortunadamente, ¿qué creo que va a pasar? Creo que en última instancia, Israel tal vez no termine completamente la invasión terrestre porque eso sería admitir la derrota. Pero creo que probablemente retirarán algunas de sus tropas y luego intensificarán masivamente el bombardeo de alfombra de las áreas civiles utilizando ataques aéreos y artillería para arrasar el sur del Líbano y tal vez incluso Beirut. Esos son los cobardes del régimen israelí. No pueden ganar una guerra convencional, así que simplemente bombardean todo hasta hacerlo polvo. Y Estados Unidos les da las bombas y proyectiles que necesitan para hacer eso. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.